He comentado que sentía la moto muy nerviosa ¿Será eso, weón? Apenas frenaba y se estancaba ya, weón ¿Y entonces? Oiga, esa moto sí Es Ducate, ¿no? ¿Qué por qué es? No, es japonés, es Yamaha Clarísimo, claro Ya sabes que le compran a un mensajero Una moto de mensajero Y es que ya nadie que hace falta acá Si es una Tiger o una BMW No sé qué hace acá ¿Quién lo invitó? ¿Ustedes para qué trajeron domicilios? ¿No está yo? ¿Estás domiciliario?